Vamos a seguir, esta es la parte número 4 de Usapinga Que te lo hubieras acabado, guaboso, pero bueno, no importa, seguimos aquí ¿Para qué sacan la batería retrasado? Vamos a poner la batería, puta madre Vamos Vamos a ver, ¿qué hay por acá? Vamos a poner la pistola aquí Mapa, tenemos que subir ¡Oh! ¡Puncha tu madre! Y no tengo este... Hay algo, hay algo, hay algo, hay algo ¡Oh! Ya la valió madre, ya la valió madre, ya la valió madre ¡Uf! Dime que te moriste ¡No! Por favor, dime que te moriste, dime que te moriste ¡Gaaaa! La granada me salvó, muchachos Puta, esa granada se la tenía guardada el Nemesis Es que tampoco tengo bala del lanzagranadas ¡Cuncha tu madre, conejito, eh! ¡Cuncha tu madre! Fíjate muy bien, ¿eh? ¿Por dónde vas? Abrimos esto Y ahora vamos por la batería esta, mira Se cierra aquí Ahora el problema es que no tenemos granadas Hay una sala de seguridad a la derecha Y hay algo a la izquierda que... ¡Ay! Ah, puedo bajar acá la escalera, mira Ok Ok Falta un cuarto todavía, ¿eh? Puta, me da ganas ir por la escalera, pero... Vamos a ver qué hay en la escalera, ¿eh? A ver, exactamente Está esta huevada de aquí La nota Ah, esta es la batería Ok Vamos a poner esta mierda acá Es que si subo, algo me dice que... Algo estúpido Oh, f*** Ok, algo va a pasar ahí arriba Acá va a caer algo, ¿eh? Si cae algo, pues retrocedo nomás Porque no tengo las balas suficientes para chingarme al monstruo El peje sapo ese Epa, este... Carlos, ¿me escuchas ahora? Jill, oh, gracias a Dios ¿Todo bien? Sí, estoy vivo Lo perdí Great, el subway está listo para ir Nos vamos a dejar de pronto que te vuelvas Hay un cuarto arriba Wow Ok, no voy a ir por ahí Voy a irme al cuarto que está arriba Al laboratorio ese Puta, me hago una sed Me hago una sed también Dios Wait Me olvidé la batería Se va la batería, pero... La batería Sala de seguridad Puta, ojalá que encuentre balas, por favor Oh, mira Bien Rionera Nos falta una más Explosivo Ah, bueno, regresamos, ¿eh? Sí, valía la pena Ay, mira, caramelos Arroz Polvorita Ay, no me está gustando lo que estoy encontrando aquí Con la riñonera Me voy feliz Pólvora, ¿eh? Y la pólvora, bueno Me voy happy No pasa nada Creo que Nos vamos ya, ¿no? Nos vamos Nos vamos Oh, la batería Aguanta Aguanta, se puso La pistola en la rodilla, ¿no? Ok, no se ha grabado, ¿eh? Así que si pierdo No se enojen conmigo ¡Oh! ¡Cuncha tu madre! ¿Por qué no lo grabé? Soy un imbécil No importa Puta madre Escapa de la criatura Es lo que voy a hacer ¡Cuncha tu madre! Duxamonito Duxamonito Corre, corre, corre Reddux a Jill Ok, se quedó acá guardado Sí, sabe usar hasta cohetes, Jill Te quedas pendeja, ¿eh? Ufff Acá hay un saving, papá Y... Vamos a mezclar, pues Duxamonito, Duxamonito, Duxamonito Tú te quedas pendeja, Jill Te quedas pendeja, men Explosivo Guardar Tenemos que darle con todo, Cholo Combinar Sacamos Explosivos Los explosivos de su interior Retornan a impactar Provocando un daño devastador Granadas Voy a irme con tres de estos Algo me dice que se van a armar los putazos allá arriba Voy a crear este De escopeta No voy a ir con pistola Porque... No Y voy a grabarlo Si con esto no me basta Eh... Pues... Voy con más Con otras balas No pasa nada Duxamonito Let's go, ¿no? Vámonos Vamos a ver cómo nos va Hijo de puta No voy a gastar para las ventas lacras A la mierda A la mierda Merece on Aguanta, aguanta, aguanta Pero mira A la mierda Uy, cuncha Su madre Uy, no se quema el cholo Aguanta, aguanta Tengo que ver esto Yo no voy a avanzar Uy, cuncha Su madre A la mierda Cuidado, qué bonos Ey, 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 ey Que nos quemamos Sí Jajaja A la puta Hay que irnos acá Cuncha Tumare No te fes Puta, llenan la brasa Wee, cuncha 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 Puta Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre El Star está ya quemando todo Ey, se va No respeta nada Ey, sube este Puta Ese fierro De estar quemando Un culo Ok, banda Acá tenemos Un cofre Y un rico Sabin Así que ya saben Que puede venir ¿No? Bueno, pues Haceme suerte Bueno, pues Nada pendejo Te pone Te cortas la vista Cruz a monito Hola Ya, eso es lo que estaba pensando Pequeña Jill Darle el explosivo Uy, viene con todo Aguanta Aguanta, no tengo vida Exactamente No había vida Podemos usar la escopeta Si pierdo no pasa nada Recuerden que esta es práctica Luxa bonito Luxa bonito Luxa bonito Luxa bonito Le di el barril con todo Le di el barril con todo Todavía no tengo más Ahí le metí un escopetazo Y creo que eso me chingó Mucha vida ¡Peligro! 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 ¡Duxa Manita! ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué hora apareces, perra! Ok, se me ocurre algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se te cogieron las boluñas! ¿Estás chingando? ¡Sí, lo sé! ¡Eres una mierda! Ok ¡Ok! Ya vimos cómo hacerlo ya ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien No pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada, Cholo No pasa nada, man Lo importante acá Es que están ahorrando ustedes su dinero ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ir con esto No pasa nada, no pasa nada Tu es la moneta Tanque de mierda, que no se destruye Puta, le metí un chingo de bala a ese tanque de mierda Si, se le metí un chingo de bala a ese tanque de mierda I know, Jill, I know. Se me ocurre algo, Jill. No te vayas a morir. Bueno. Bueno, Jill. Ya no sé qué más hacer. Uy, se une bien rápido, eh. Uy, dime que se puede. Uno, dos, tres, pum. Pucha, su madre. Ya valió pérdida. Pensé que eso estaba listo, gente. Pero no, no estaba listo, así que... Usaré mi última granada explosiva. ¡Ah, por ella! Uy, quemado. No importa. Los voy a volver a inventar. No pasa nada, está bien. Estamos calentando. No pasa nada, está bien. No pasa nada. No pasa nada, está bien. No pasa nada. No pasa nada. Ya está bien. Esa bien, la silla está bien. Hola, vamos a aprovechar Derrota a la criatura Ni siquiera le dicen el Starz o Nemesis No, la criatura Sigue explotando fuego Vete acá, ramelino Uy, no le di Ahora sí, es hora de correr Oh, Dios mío Que me quemo Gracias El gas Por favor, funciona, funciona No, todavía no Acá Acá el pedido es atontarlo Dar vueltas como huevón Atontarlo y ya chingártelo así Todo depende de esa luz que está ya Creo que ya está lista Oh, no, men Estamos bien Acércate Acércate, acércate Acércate No creo que fue Cuileo Por favor, explotan Ah, mierda Pues así es como la cagamos Oye, por qué no explota La puta Ahí está La mierda Loco Ay, no Mira, acá te voy a salvar Mira, acá te voy a salvar Puta, el bomb viene más rápido El bomb viene más rápido Un rico peligro ¿Estará listo? Yup Puta, acá ese es todo por el todo, hermano Uy, ahí está Bueno, pues parece que me va a faltar tal vez un poco de balas Es lo que estoy pensando ahorita Mira, acá Uhhh Yeah No 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 ¡Gracias! ¡Ey! Debería usar falda. No shorts. Maldita generación de mierda que de todo se queja. ¡Era para que use minifalda! ¡Era para que use minifalda! ¡Maldita sea! Esta generación de llorones de suavecitos. ¿Nemesis down? No, ni cagando. Fue lo que tenía que hacer. Lo sé. Y... ¡Gracias! El suave está listo para ir. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Voy a explorar aquí. Según aquí hay algo. ICE. Mírese indirecta. ICE. Inmigraciones. Te manda indocumentado. Cacón de mierda. Cacón de mierda. A ver, ¿qué más hay por aquí? Fíjate muy bien. Carros. No, nada. BALAS. A ver. Hey, gun shop. Este es la de Kendo. No. Acaso me voy a encontrar con mi amigo Kendo. A ver... Aquí hay algo definitivamente. Ay, la puta madre, no quiero Hay algo aquí y tengo que averiguarlo, no encuentro nada De repente están Vengan acá, hijos de puta No, creo que está allá Aquí, 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 aquí Por favor, aquí 3, 2, 1, pum Creo que allá No encontré nada Hay hierba ahí A la puta, mira esto Kendo Esto es una llave La casita de Ken Explosivo Ay Si mezclo estos dos, ¿qué saco? Eh, napal No, no voy a usar esto Voy a guardarlo Cañón, semiautomático, escopeta Ah, mira eso, aguanta Combina Pomp Concha de su madre No lo hubiera mezclado, eh Fuck Ahí perdimos 6 balas No, no voy a guardarlo ¡Mira, no voy a guardarlo! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico! ¡Mira! No, no voy a guardarlo Cuando llegamos, hay mucho que hacer Podemos usar un hombre de tu habilidad ¿Qué pasa? Nada, solo... Solo... Solo un tiempo malo Bueno... Mira, no te preocupes conmigo Voy a hacer otras acciones, ¿vale? Lo mejor Tú eres el mejor gunsmith No, no No, no No, no No, no Eso es tu trabajo, ¿no? Ha Cuidado, Jill Si te vas a ir a la estación Take that service alley Out in front of the shop, ¿ok? The key's hanging on the wall It's alright, pumpkin It's alright That's a good girl Necesito una hierba No hay nada más Veamos qué más hay por acá Puta, había una hierba verde Yo pensando que no había hierba verde Me arrepiento de haber mezclado Las cosas de la escopeta Me desayunarado Ya la cagué ahí Perdi seis balas ¿Qué está la mierda? ¡Ay, Dios! No sé qué había aquí Puta, madre ¡Uh! Oh, me estoy quedando sin balas Escopeta Columna de lector ¿Qué dice? A ver, yo lo voy a leer acá Le escribo porque estoy contrariado Muy contrariado Cualquiera que haya sido padre Sabe que Crystal Promenade Es el mejor sitio Para llevar a los niños De viaje los sábados Y no hay tienda más popular O más intensa Para el bolsillo de un padre Que Toy Uncle Sin embargo He notado que en días de viento La estatua gigante Que hay en la entrada Se tambalea Como si lo único que lo mantuviera Fuera un par de tornillos Si la cabeza de la estatua Llega a caerse En un día De mucha afluencia Muchos niños correrán peligro Me he quejado al responsable Tres veces Pero no está dispuesto A rectificar la situación ¿Es necesario que pase una desgracia Para ponerle remedio A esta situación? No Si tiene que rodar cabezas Que la primera sea La del encargado Tiren abajo Esa trapa mortal Timothy Wild 69 Ok La cabecita dice Que no Ah vale Pito Tome ¿Por qué? Mejor este Me da gana de explorar el otro El otro El otro pasaje largo Pero no, está el imbécil esperándome allá, ¿no? Al que no maté No creo que aparezca el Star aquí Ahora con bazooka térmica Concha, tomare y el Coetazo, hija, coetazo Y estamos cagando ¡Uy! ¡A la verga! Pobre Jill No, la está dejando caer Hay que esquivar este El cohete nomás Esquivas el cohete y ya el armas Surprise Ah, este mismo huevón allá A ver, quiero hacer una prueba Aquí hay algo Pero no sé dónde Aarón ¿Qué mierda hay aquí, Aarón? ¿Y dónde está? A ver, Aarón Por favor ¿Tú qué sabes? ¿Dónde está, Aarón? Oh, creo que es por aquí, Aarón ¡Aquio! ¡Aquio! ¡Puta madre! Tanto para eso Me cago en la... Gracias, Aarón ¡Ay-A con la... ¡Aquio! ¡Gracias! 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 Hay una cubra aquí algo, puta madre Espérame ¡Ah! Falto arriba Falto esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rocket Monster! ¿En serio? ¡No! ¡Ah, la puta madre! ¡Starlene! ¡No me deje en paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo también! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay algo aquí! ¡Hay algo aquí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! me mató la cabeza gigante me hizo mierda la cabeza esto es increíble ¿Dónde chingados? Tengo que correr, no mames. Si iba avanzando me quemo. Vamos a seguir nomás. A la verga, que show con eso. 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 que se mare aquí no encuentro la... ¿por donde me salgo? según atrás, acá pisada estoy viendo por donde puedo irme o tal vez tengan que ganarle al puto es que no veo ninguna escalera o un camino todo está quemado y cerrado esto es insano es que no se mueran ¡no! ¡no! ¡Esta camino! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! Carlos, sé que no empezamos a ir a un buen principio, pero gracias por la seguridad. Hey, tú salvaste mi peor primero. Tú eres mucho más inteligente que yo. Bueno, lo que importa es que podemos sacar a todos de la ciudad. Sí, tú estés seguros. ¿Qué es con ti? No con el sonido de eso, no voy a encontrar el tren. ¿Por qué no? No, hay nuevas ordenes. Si me puede ayudar a salvar la ciudad, es bien conmigo. ¡Buen trabajo! Tu reputación es bien merecedida. No, 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 no. No, 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 no ¿No crees que un pincel pusher como Barucho es todavía vivo? ¿No? Tengo la autoridad buena. ¿Por qué? ¿Estás preocupado por los compañeros? ¿O algo más? Es interesante que los zombis del corazón pueden embujar una platoon así. Es interesante que la puerta estaba cerrada. ¿No piensas? Oh, la mierda uh, el star sacó la mierda a la gente, mira Nicolai, ¿qué están haciendo? No se han hecho un día Nicolai La mierda de Scorpion. Escape from the City, pero acá al menos no murió con una granada sino con una C4, estuvo más hardcore. No, ha sido un tiempo. La subway tiene que ser clara de esta ciudad hasta ahora. Alonga con tu date caliente. No, no es así. No es así. No es así. No es así como a nadie. Doctor Bart. Este es Raccoon City, loco. Uy. Fatalos buitres, fatalos buitres. A la mierda, un chingo de balas. Ok. Uy, 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 mira esa. Uy, 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 mira esa. Uy, gran de mierda. Para que te confía Will Smith, puta madre. Uy, gran de mierda. Ven a la mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Política, tarjeta de ID. 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 ¿Qué diablos era esa cosa? Podría haber sido un zombi No me quedé conmigo Aquí vamos ¡Vamos! No me esperaba... ¡Ay! ¡Zombie de mierda! ¿Puede posible que un zombie gordo me chingue tan rápido? ¿Qué están viendo acá? ¡Vamos! ¡Estamos locos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mira el mismo chino de Resident Evil 2! ¡Vamos! 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 Tenemos que ir a la oficina de los Stars ¡Vamos! 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 ese rifle no quita ni mierda no a ver cuál es aquí cuál es aquí me muero